¿Cuánto habrá tardado para pintar ahí? ¿Cuánto tiene así? ¿Cuánto está haciendo un quelito, mira? ¿Qué está haciendo un quelito? Mira, mira, mira. ¿Se va a subir? No, estoy haciendo mucho frío para entrar ahí afuera. ¡Qué mal están ustedes! ¡Gracias! 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 no lo pasaría, se va con el que comparó otro como va marcando ahi Kirri? eh? no esta? si esta ahi entonces? si esta ahi abajo a ver a ver a ver a ver no la vamos a hacer la vamos a ocupar otro ah si siempre va a faltar otro si siempre si señor corre corre la doña viene mal y ya la ve el termostato? esta pegado el termostato eso es por el frio esta acostumbrando a andar en lo caliente hay que quitárselo a ver ahorita tiene que haber agua por aqui Ricky ve hay gato una llave pero habrá agua? me pongo a echar nieve y que se derrita wey si? jaja jaja pero esta para gocero ver que no se va derretir A gusto pudiera estar viendo la final de Boca contra River Ah si tiene agua güey ¿Qué pasó? No, está cerrada Pizaste la cagada No, no la pisé Fíjate en el tenis No la pisé A ver el otro Está todo cagado Misión fallida No encontramos agua ¿Por qué no hay una manguerita Como allá en las Pemex No, aquí vamos a mermar Vamos a mermar esto Aquí hay un paraguas de manantial O échale hielo a la verga Échale hielo a la verga Eh, pero esa agua tiene sal Porque estamos en Salt Lake No güey No, aquí hay un paraguas Un bule Ahí está repuesto Mira, mira, mira No es cierto ¿Pero ocupamos la llave o qué? Ah, mira Vamos, vamos, dale güey Se ocupa la llave güey No tenemos las 15 de allá Hay que preguntar mejor güey Si nos la pueden echar agua Mira, chiquibabies ¿Vas a dejar esto ahí? Por la camioneta Me da agua, ¿viste? Es porque se le nota la cara de la preocupación Seguí en la náquina ¿Y esos dos días conozcan a Adán? ¡Vámonos! ¿Quién Adán? ¡Adán! 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 ¡Ahí está! ¡Míralo! Con los dos días con la náquina ¡Ya estás detrás! ¿Está frío? ¿Ya quedó esa ? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué traigo? Se va a quedar Está haciendo un mercado de frío Apoya el equipo Apoya el equipo Tiene que apoyar el equipo Tiene que apoyar el equipo Tiene que apoyar el equipo Sí, pero es que desde aquí dice que está haciendo oraciones Bueno yo pienso ¿Cómo lo está apoyando desde aquí, carnal? ¿Está orando o qué? ¿Qué está escuchando ahí? La oración La palabra del señor ¡Pincha Adán! ¡Pincha Adán! ¡Pincha Adán! ¡Pincha Adán! ¿Qué es? Sí, por ahí ¿Qué es? ¡Pincha Adán! ¿Qué es? ¡Pincha Adán! la camioneta, todo se ve bien, todo se ve bien, lo que pasa es que la carretera tiene calefacción, pero queda resbalosa de todos modos, es pura niebla, pura niebla, aquí se puede hacer raspado tú Ricky, le echas acá, una alegría, un jarabito y vámonos. Tampoco si me quieres, tú me engañas, porque llevo amor en mis amores, como un puñal clavado, como un puñal clavado en mis entrañas. En el corazón, que no se me cura, para impresionarte, estoy alucinado, por tu cara de ángel, enamorado, voy a impresionarte, y yo bien impresionado. Para mi locura, para impresionarte, te he hecho otra vez más, para impresionarte, una práctica, del corazón, que no se me cura, para impresionarte, estoy alucinado, con tu cara de ángel, que me enamoramos, para impresionarte, yo bien impresionado. Para mi locura, para impresionarte, estoy alucinado, por tu cara de ángel, que me enamoramos, por tu cara de ángel, que me enamoramos, por tu cara de ángel, que me enamoramos,